Tú sabes, soy un bellaco, esa no es la corta, baby, le dicen al Chaco. No estamos en relato, ese culo está bien berraco, el full ready está pa' tu gato, dime y la disco lo saco, ma. Ey, no te me mojes, te voy a estar ready pa' cuando más tú te me antojes. Ando con un llampi, con el alca que lo despoje, pero tú encontras que tú sabes, no hay quien afloje. No firmo, ma. Ey, no hay química, la nubia es dura, todo lo que ella hace, sin el cual. Aquí pa'l puesto siempre anda bien así, cala, bonita es hecha, siempre que la tiene colorada. Ey, no hay química, la nubia es dura, todo lo que ella hace, sin el cual. Aquí pa'l puesto siempre anda bien así, cala, bonita es hecha, siempre que la tiene colorada. Siempre caliente y se la corta, todo el que le miente, bella está que la un y fuma como demente. Y enseña más el culo mientras más habla la gente, que azul es la meiba, la rey a los dientes. La nena y el mayor, veintiuno como demente, me llamo y va pa'l, cambiamos siete o al de veinte. Limita, directo, se prende con agua al viento. Cubano, no diré la mención, laxi, bella con pluma donna. Se pone la cadena mía pa' la toma, si el mono quiere que yo va de palazón. Hoy estoy fácil, hoy estoy fácil, la nubia es una superlla copa, se traje moli pa'l despacio. La nubia es una superlla copa, se traje moli pa'l despacio. Hay química, la nubia es dura todos los días, se tiene cual, hasta por puerto siempre anda bien, así cala. Punta derecha siempre que la tiene colorada. La nubia es una superlla copa, se traje moli pa'l despacio, la nubia es una superlla copa, se traje moli pa'l despacio. Madre, una superlla copa, se traje moli pa'l despacio, se traje moli pa'l despacio.